En Brasil estamos con Jair Bolsonaro, que es un ex militar, fascista, incentivando la violencia contra gays, contra negros, contra mujeres, que está con casi 60% de los votos de la población. Y es un choque gigante, una de las democracias más sólidas de América Latina. De repente, como que sale este monstruo de las tenebras, de las camadas geológicas más profundas, con tanta violencia. Porque no es un golpe de Estado de un grupo de militares. Es un proceso democrático que elige a lo que hay de más antidemocrático. Hay una destrucción de institucionalidad. Y claro, por un lado, uno ve el costo de los errores de la izquierda, el costo de la ausencia, de la falta de autocrítica de la izquierda, que sigue, después de todo en Brasil, con la imagen de Lula. Lula hasta semanas antes del primer turno quería ser el candidato. O sea, hay un populismo y una forma de autocentrismo de la imagen de Lula, que sigue presente. La izquierda brasilera sigue defendiendo a Nicaragua, a Ortega, a Maduro en Venezuela, después de todo. Y la izquierda hizo muchas promesas económicas que nunca cumplió, y políticas de participación que nunca vino. Y fue la izquierda que empezó la militarización de las favelas, la pacificación de las favelas, humor del alemán, el crimen de terrorismo contra movimientos sociales, el uso de militares para reprimir movimientos sociales, que ahora va a tomar medidas mucho más gigantescas. Y a la vez no es solo la izquierda, no es un proceso mucho más profundo de la sociedad de Brasil. Porque tuvimos una dictadura de 40 años, fue la dictadura de Brasil militar del 64 al 85, 9. Dependiendo de... Podemos tomar la constitución del 88 como inicio de transición, pero fue una transición negociada entre las élites económicas y las élites militares. Entonces, nunca hubo una salida de la dictadura. Nunca hubo un proceso de justicia, de verdad, de memoria. Hubo más bien un proceso de silenciamiento de lo que fue la dictadura. Hubo una amnistía de todos, por todos los lados. Nunca se fue ningún militar a la cárcel por toda la tortura y los asesinatos que pasaron. Y ahora estos militares que estuvieron callados, que hacen la apología de la tortura y de la muerte, están de vuelta. Y están de vuelta con masas gigantes apoyándoles. Están masas que están en crisis económica. Están masas que están hartas de la violencia. El número de femicidios en Brasil es gigante. El número de homicidios es gigante. La gente vive con miedo, sale de la casa en la mañana, no sabe si vuelve. Y llega una hora, todos empiezan a hacer la apología de la violencia. Sin memoria histórica, gracias a la participación de la izquierda. Y ahora estamos frente a un monstruo que nadie sabe lo que va a pasar. No sabemos si va a haber linchamientos, si va a ser una dictadura solo militar a la antigua, si va a ser una dictadura popular, justicia monopropia, si va a haber linchamientos en las calles, o si va a haber un genocidio anti-gay, anti-negro o anti-mujer. Que también puede pasar, porque Bolsonaro hace dos días estaba hablando de limpieza social. Incentivando a todos sus seguidores a hacer una limpieza social. Y ya dijo que la izquierda y los que no son Bolsonaro van a tener que acostumbrarse. Diciendo, o nos aman, o dejan el país y se largan, ¿no? Que era Amu Audatio, era el lema militar. Entonces ya invitó la oposición a largarse del país. Ya empezó el exilio, ya empezó el miedo. Ya no es democracia, aunque va a haber elecciones la semana próxima. Ok, Manu, una última pregunta. Si gana Bolsonaro, ¿tú qué crees que puede hacer la gente para resistir este tiempo en Brasil? ¿Qué opciones tiene? Era una pregunta que estábamos debatiendo ayer con una amiga que sobrevivió la dictadura de los 70. ¿Quedamos a pelear o nos largamos, no? ¿Quién tiene la energía de pelear? Obviamente hay mucha gente que no va a votar Bolsonaro, va a ser más o menos la mitad del país. Entonces tampoco es que es una minoría que puede ser masacrada. Hay una mayoría de gente que va a resistir. Y la mayoría de las personas no pueden irse, entonces van a tener que resistir. Con pequeños actos de rebeldía, con pequeños actos de sobrevivencia, con pequeñas contestaciones diarias. Pero las élites intelectuales y económicas probablemente se van a alargar. Porque es difícil vivir bajo dictadura. Y mucha gente se va a autodesiliar probablemente. Peleamos desde adentro o desde afuera es la eterna pregunta, ¿no? Peleamos dentro del gobierno afuera, dentro de Brasil o afuera. ¿Qué podemos hacer desde afuera? Pero ¿vale la pena quedarse y morir? Eterno dilema. Gracias, Manny. A ti.